Sí, en realidad armamos con la comisión vecinal, con los vecinos también, vimos las necesidades que había, cuál era lo más urgente en el barrio, entonces bueno, los vecinos solicitaron si podíamos equipar un Zoom que tenemos, que hemos recuperado después de 20 años de estar usurpado, recuperamos un predio hermoso, es un Zoom precioso, pero no tiene nada, o sea que está totalmente destruido, entonces el proyecto que presentamos fue para refaccionar ese Zoom y equiparlo completamente, con todo lo que se imaginen que puede tener para que un vecino pueda usar para cualquier evento, o para cualquier charla, o para cualquier cosa que necesitemos, lo vamos a equipar con el presupuesto participativo. ¿Es la primera vez que presentan un proyecto al presupuesto participativo con el barrio, y cuánto está evaluado este proyecto? Sí, no es la primera vez que presentamos, nosotros ganamos el primer presupuesto participativo, que consta de una plaza saludable y juego para los niños, y que también ganamos con la participación de los vecinos por amplio margen, y creo que eso fue lo que incentivó y motivó para que los vecinos otra vez fueran a votar, y para que podamos ganar otra vez este presupuesto. Este presupuesto está evaluado en 3 millones de pesos, porque es un presupuesto que abarca el reacondicionamiento del salón, toda la infraestructura que tiene que ponerlo a nuevo, porque en realidad está muy deteriorado, el cercado, todo, es infinidad de cosas que hay que hacer, que la verdad que ahora como están las cosas, todos suman, ¿no es cierto?, pero la verdad estamos muy contentos porque los vecinos participaron. ¿Cuántos se acercaron a votar? Bueno, nosotros sacamos 153 votos, y el Club de Abuelos sacó 132, que era nuestra máxima competencia, pero lo importante acá es que el vecino tiene que darse cuenta que tiene un arma en sus manos, que esto es una herramienta que nosotros tenemos, y que si nos proponemos podemos lograr grandes cosas con esta herramienta que el municipio nos da a nosotros en nuestras manos, así que eso es lo importante, que el vecino tiene que concientizarse que esto es una herramienta a favor del vecino, y que debemos utilizarla.